antes de que se me olvide, lo importante, la semana que viene pasaos por el canal porque os tengo preparada una sorpresa ¡Hola! ¿Qué tal locuelos locuelas? bienvenidos un día más al mundillo perfumil y esta vez venimos aquí desmelenados perdidos porque vamos a hablar de perfumes sexys pero sexys de verdad no de ay que bien huele, tal, lo sé, qué mona... no, dejaos de florituras, dejaos de elegancias, dejaos de finuras porque aquí ni florecitas ni cosas suaves, aquí vamos a hablar de perfumes sexys de verdad esos que tú te los pones y te miran así diciendo ostris, todo esto ya hay que tener aquí un poco de cuidado como comprenderéis ninguno de ellos van a ser cositas así suaves, monas, mimosonas pues ¿por qué no? porque hoy no toca eso, hoy os voy a presentar los 5 perfumes más sexys de mi colección dentro de la categoría de diseñador en verdad este vídeo daría para hacer una segunda parte y hablaros así también de exclusivos o de nichos y tal pero estos, pues ¿qué queréis que te los diga? estos son la creme de la creme es que estos no necesitan ni mucha presentación, ni mucha ropa, ni mucho tal o sea son toda una declaración de intenciones, tú te los pones y ya... ya las cosas... pues eso vas buscando un poco de guerra así que nada locuelos, locuelas, aquí os presento mis 5 ganadores en cuanto a perfumes sexys se refieren voy a comenzar con el primero que yo conocí, con el primero que yo tuve y ya fue hace muchísimos muchísimos años que es el Armani Coat de Giorgio Armani esta fragancia ya puede ser considerada prácticamente un clásico es un lanzamiento de 2006 y aunque ha perdido mucho fuelle con los años esta fragancia ha sido toqueteada y cuando digo toqueteada digo reformulada ¿vale? o sea esta no es la misma potencia que yo usaba cuando empecé a llevarla que fue prácticamente cuando se lanzó un par de años más tarde una cosa así sería y a mí esto me encantaba y me sigue gustando ahora mismo yo lo pienso y digo jolín merta llevabas ahí un peso pesado ya de muy pequeña pues sí ¿qué queréis que os diga? a mí me gustan los orientales ya lo sabéis son mi familia favorita de todas creo que son perfumes con mucho rojo mucha personalidad y yo los disfruto ampliamente y este no podía ser menos aquí vamos a tener flores blancas pero no penséis en unas flores blancas inocentes no todo lo contrario son unas flores blancas cubiertas de miel y cáscara de naranja entonces es un perfume que juega ahí como con toques cítricos pero a la vez oscuros es un perfume que está ahí como entre luces y sombras o sea si hubiera una definición así para un perfume sería este un perfume que parece ser luminoso en algunas fases pero por otro lado es muy oscuro y por otro lado es muy seductor entonces como que juega un poco a dos bandas no sé esto juega un poco el juego de la seducción así suena muy peliculero eso pero sí efectivamente a mí es lo que me transmite ya os digo está un poco toqueteado y esas cosas pero sigue siendo uno de mis favoritos de la casa de Armani y sigue siendo un perfume sexy de los pies a la cabeza de estos que te pones así una lencería de estas monas y es que ya sólo el color y esas cosas ¿qué os sugiere? este perfume con esos colorines no pinta para una mañana de verano no 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 así que nada continuamos con la lista segunda opción Good Girl de Carolina Herrera un perfume muy criticado tanto por su frasco como por su aroma como tal 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 a mí me encanta y no sólo a mí al chu le vuelve loco así que punto para Good Girl punto para Carolina Herrera ¿y qué tenemos aquí? pues tenemos una especie de oriental vainilla ya rozándolo gourmand o un gourmand oscuro está ahí como en esa línea es muy dulce tiene notas que rozan bastante con lo comestible lleva cacao lleva praliné almendras vainilla tonka o sea lleva todas las notas que me gustan dentro del terreno gourmand las lleva lo que pasa es que también llevan una parte de floral blanco color de jazmín de nardo que lo equilibra entonces no llega a ser un pastel decadente en absoluto no es ese tipo de dulzura por eso me gusta porque es muy dulce pero es un dulce oscuro es un dulce ahumado tostado un dulce que que invita a acercarse invita a preguntar invita a decir oye ¿qué llevas? hueles que te mueres ¿qué narices estás llevando ahora mismo? pues el Good Girl de Carolina Herrera y con este os cuento un pequeño secreto que ya os he contado alguna vez y es que a veces cuando estoy yo más golosa cuando quiero darle todavía un plus más decadente cuando quiero ser un poco más tirando el bomboncito de chocolate destacar esa nota de praliné le pongo un poquito del chocobusque de All Rehab y entonces ya sí que es como un chocolate tostado dulce pero a la vez es que te quedas así con que no sabes muy bien por dónde te vienen y a mí eso me encanta y si lo que estoy hablando aquí hoy son puros favoritos tercera opción me pasa una manzanita del pecado que pega como muy bien en este vídeo no es la manzanita del pecado de Adán y Eva pues aquí la tenéis el Hibnotic Poison de Dior y si este es el poison que más me gusta de todos los flankers este es mi favorito y qué le pasa pues volvemos a tener lo mismo porque para mí los perfumes sexys son esos son perfumes que juegan son perfumes juguetones que es como un poquito dulce un poco que no un poco más ahumado más tostado son perfumes traviesos son perfumes que invitan a acercarte pero con curiosidad no es como que te despiertan una cosilla pues todos estos me pasa lo mismo dentro de las notas de esta manzanita vamos a encontrar notas que para mí son favoritos son vainilla sándalo almendra coco entonces como no iba a gustar pues aquí os la presento mi opción número 3 pero esto no va en orden todos estos me gustan un montón esto es una joya de Dior cuarta opción el perfume que más he usado el mes pasado y si antes de que me digáis Marta estamos en agosto quietos paraos que yo estaba en un sitio que hacía fresqui bastante fresquito las noches no había dios que se quitara la chaqueta así que he tirado bastante de él que es el escándal la versión by night y que tenemos aquí ya el hombre ya nos dice que es la versión como de noche donde ya podemos imaginar que algo de oscuro algo tiene que tener y efectivamente tenemos una miel muy prominente es un perfume muy dulce realmente si no gustan las calorías este perfume no va a gustar bueno de estos sí yo creo que este va a ser el más dulce de los cinco sí este este es el más dulce pero es una miel como tostada es una miel como si se tuviera quemado un poco no sé es como un olor una miel que tira el caramelo una miel pegajosita una miel que conforme pasan las horas va cogiendo más dulzura es un pecado decadente y con este había pensado en hacerle una reseña porque mi experiencia con él ha sido un poco de ir y venir y venir y ahora mismo me tiene enamorada y lo que le falta pues es de eso es de 15 días que he estado dándole tute o sea pues eso que me mola y he roto en cumplidos y romper con cumplidos en tiempos de mascarilla yo hoy lo dejo pero es un puntazo en último lugar pero no menos importante el obsesión de Kelvin Klein de todos ellos el perfume más complicado el más oscuro el más difícil de llevar el que más cuidado tienes que tener y que sé que es un 50-50 o sea igual te encanta como igual lo odias creo que este perfume no aguanta medias tintas ya no conozco a nadie que diga bueno no 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 o sea es huele horriblemente mal se le tacha muchas veces de no es que huele como súper como muy pasado de moda como muy tal a ver que a mí me molan orientales ya lo sabéis y este si os gusta el ámbar es aquí tenemos el ámbar con el incienso es un ámbar muy ahumado que va a tener la vainilla detrás y unos toques animálicos entonces por eso os digo es sexy es que este perfume es es de tigresa de bengalas es que este perfume desde luego que para monerías no está en absoluto que hago yo cuando me parece muy fuerte que hay veces que sí que es verdad que es como relájate un poquito que me estás agobiando le mezclo le hago un layer y le pongo en capas con alguna vainilla entonces le meto un poquito más de dulce no pierde en absoluto la intensidad no pierde ese ámbar tan potente que tiene un ámbar además especiados es que es un bofetón este perfume sí que necesitáis muy poquita cantidad en vuestra vida muy 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 poquita es como el kenzo como el yank el sabes que con dos gotitas estás aviado pues este pasaría lo mismo pero si queréis algo más oscuro algo realmente difícil de que otra persona coincida contigo algo muy diferente y algo para dejar señas para decir ostras es que este perfume es de x o sea es que no he olido a nadie que huele así pues hoy en día esto yo no se lo he olido a nadie never y en mi círculo menos así que pues qué queréis que os diga obsesión de kervin clay y estas son las cinco fragancias más sexys de mi armario dentro de la categoría de diseñador y bueno la idea del vídeo al final me la acabo dando Anita del canal compartiendo con Ana que os lo dejo por aquí porque fue ella la que me retó en instagram a compartir con todos mis fotos de los favoritos de los más sexys y dije venga pues ya no solamente voy a subiros la foto sino que también os voy a hablar un poquito de ellos porque me diréis que estas cosas es que estas cosas había que hablarlas de este vídeo yo le tenía pendiente desde hace tiempo así que nada ahora os toca a vosotros os nomino a todos y cada uno de vosotros a que me contéis cuáles son vuestros perfumes sexys de estos que una se pone pues eso una cuando se pone cuando se pone se pone y punto pelota así que nada locuelos locuelas que si os ha gustado este vídeo dejadme un like suscribiros al canal y nos vemos súper pronto recordad que esta semana tenemos una sorpresita yo no digo nada y lo digo todo pero ahí está así que cuidaos mucho y hasta otra chao